Escribimos, estamos en Medellín, 13 de marzo del año 2020 y comenzamos a escribir, ¿qué esperas lograr hoy? Bueno, espero lograr en mis vidas anteriores qué fue de mi vida y la vida de mi hija, porque yo siento que en esta vida mi hija no es como ese amor de hija que tenemos, o sea, como ese amor de hija a madre y ahí eso, o sea, yo siento que yo vine a esta vida como de pronto a sanar o a curar algo que traigo de otra vida con mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama Linda Vanessa López. Linda. Linda López, sí. Linda. Vanessa con doble S. Con doble S, sí. Y lo otro es que yo he sido en esta vida como con mucho miedo. Muchos miedos. ¿Los quitamos todos lejos alguno? No, sí, los quito a todos. Entonces yo he sentido, incluso a veces hasta temor a la muerte, pues ahora con Ale he tratado de superar eso, de entender que tenemos otras vidas, de que aquí estamos en un tiempo, que volvemos otra vez y reencarnamos, pero sí, y a veces era miedo al conducir. De hecho, yo tomo medicamentos para manejar, estar como con un poquito, pues, este, manejar esa ansiedad, no es mejor, es como esa ansiedad que a veces manejo. Para mantenerme, pues, como tranquila por ese lado. Entonces, pues, esa parte, pues, también me gustaría mirar a ver, porque ese miedo, esa ansiedad que a veces tengo. Listo, ¿qué más? Y quizás en mi vida pasada, mi existencia con Ale, porque yo sé que nuestra unión no es solo, Ale es mi segundo matrimonio, mi hija no es hija de Ale, mi hija es hija de mi primer matrimonio. Entonces, esta unión con Ale es ahora, es algo que uno lo ve como ya ha llegado a nuestras vidas, ya en etapa mayor, Ale recorrió tanto en su vida y yo, pues, también, pues, tuve mi vida, mi hija, mi esposo. Ale fue sacerdote mucho tiempo, luego dejar eso, venir, encontrarnos, unirnos. Nos encontramos de una manera que uno dice, él es un paciente en la que, en donde yo trabajo, tuvimos un accidente laboral, yo me pinché con una aguja que lo habían atendido a él y entonces ahí nos tocó hacernos exámenes. De esa manera, pues, nos conocimos y fue algo como que, como que dice, todo estaba armado, todo estaba montadito para que llegara, nos conocimos, nos casamos y hemos ido como que, llevamos siete años de matrimonio y ocho de estar juntos y ha sido como que si nosotros viniéramos de muchos años. O sea, que fuimos, no sé, si en vidas anteriores, yo fui su esposa, yo fui sus hijos, yo fui, pero, o sea, es un amor y una unión que no la he encontrado con mi hija, que es mi hija, que la tuve, que con mi familia, o sea, es unión con Alex y ese amor con Alex en esta vida. Entonces, no sé que en otras vidas, que ha sido Alex. Ya eso me gustaría, pues, a ver. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Mi abuela? Bueno, murió mi hermano mayor. Murió mi hermano mayor, sí, murió un accidente. Pues mi papá, pero mi papá, pues, murió, pues, cuando yo tenía dos años, pues, no. ¿Cómo llamas tu hermano mayor? Abelardo Guerrero. ¿Quién más ha muerto? ¿La abuela, el abuelo? Bueno, pues, sí, murió los papás de mi mamá. Los papás de mi mamá murieron, pues, cuando mi mamá era muy joven, pero la mamá de mi papá, pues, también murió, pero, sí, pues, como nosotros nos vinimos del pueblo para Santa Marta, pues, no fue como que ese afecto de abuelita, que uno dice, pues, las muertes, pues, qué, pero sí, murió mi abuelita, y mi abuelito, que era padraste de mi papá, que fue el que crió a mi papá. ¿Cómo llama la abuelita? Mi abuelita se llama María Guerrero. ¿María? Sí. ¿Y mi abuelito? Se llama Jesús Santander. Jesús. Listo, ¿algo más? Bueno, de esta vida en este cuerpo en que yo estoy aquí ahora, pues, yo me encuentro de que yo he tenido en mi parte física de mi cara, como, a mí me salen como unos brotecitos que eso se llaman ciringomas, yo me los he tratado dermatológicamente, pero ha sido algo que a mí esta vida ha sido como un complejo, o de pronto no complejo, pero sino que yo quisiera, pues, que si yo volviera a nacer, no tenerlos, que si yo creo en esta vida, pues, no tenerlos. Entonces, no sé si es que esto es hereditario o esto es algo que yo traigo para superarlo acá. Entonces, en esa parte. ¿Qué más? Hay tantas cosas, no sé si es hereditario. ¿Miedos hay? Sí. ¿Tristezas? Sí. ¿Pánico, terror a las suegras? Ay, mi suegra, mi suegra está, está recién fallecida, tiene dos meses, pero un amor de mujer. Entonces, no hay pánico a las suegras. Un amor de mujer, mi suegra, y tuve la oportunidad este fin de año que compartimos con ella, la disfruté, pasé todo el tiempo, no salimos en una parte con ella y a los 15 días de habernos venido, pues, partí, entonces me he sentido como que en esa parte como que tan llena, la pude disfrutar, pude estar con ella, la cuidé, la cambiaba por la noche, entonces eso me ha dado como que mucha tranquilidad, de que a partir de que ella estuvo, o sea, por parte de ella, sí, en suegra ha sido muy especial. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, sentimientos y recuerdos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en cualquier momento de tu vida, niña o grande, triste o enojada, miedo o abelardo. Al llegar a cinco, voy a tocar tu frente así, y quiero que me digas eso que recuerdas. Uno. Dos. Si era de día o de noche. De día. ¿Es de día? ¿Y qué está sucediendo? Me cae. ¿Y estás pequeña? Sí. ¿Y en dónde estás? Estoy en mi casa. En mi casa de Maconto. Estoy en mi casa de Maconto y me caí en un rastrillo. No, pero tú te puedes parar, párate, que tú eres muy guapa. No puedo. Entonces llama a ver quién te viene a ayudar. Observa quién está por ahí. No hay nadie. ¿Alguna vecina sí tiene que estar? Si tú gritas un poquito fuerte. También te puedes arrastrar. ¿Te golpeaste las piernas? No. ¿Caíste sentada? Sí. Ah, te golpeaste en el huesito y la alegría, en el coxis. En tu muéntico se te pasa el dolor. Vamos a mirar si tu papá estaba por ahí porque no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tu papá tenía, pero él es espíritu. Luis, ¿te diste cuenta que la niña se cayó? ¿Tú estás con ella? Te hago dos preguntas, Luis. ¿La niña es fea o es linda? Es verdad. Entonces díselo. ¿Y la niña es inteligente o es tonta? Es morena. ¿Y qué significa eso? ¿Que es inteligente? No. ¿Y a quién salió? Porque si es hija tuya tiene que ser inteligente. ¿O tú eras tonto, Luis? No. Contame qué fue lo que pasó, porque me extraña tu respuesta. Tú no querías tener a la niña. ¿Por qué todos los papás ven lindos a los niños? Cuéntame qué pasó, Luis. Yo quería un hijo varón. Yo no quería hembras. A ver, Luis, ¿qué es más importante, la niña o el niño? Los niños. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la naturaleza no se llama padre naturaleza? ¿Por qué se llama madre naturaleza? Mira qué interesante, se llama madre. ¿Por qué la tierra se llama Gaia? La tierra, o sea, femenina. ¿Quién te amamantó? No me vaya a decir que a usted lo amamantó su papá, porque ahí se me daría risa, Luis. Mi madre. Ah, entonces. ¿Por qué estás de esa manera negando a la mujer con la importancia que tiene? Porque yo quiero un hijo varón. Pero lo vas a tener después en otra vida. O vas a tener un nieto. Yo quiero un varón. ¿Tú tienes nietos? No. ¿No tienes nietos? ¿Sí? Y entonces, ¿tu hija, Mónica, qué tiene? ¿Son niñas lo que ella tiene? Tiene hija. ¿Y no tiene ningún hijo? No. Bueno. ¿Y esas hijas que van a tener, o sea, tus bisnietos, tus futuros bisnietos, van a ser niñas también? Niños. Ah, entonces es cuestión de que esperes un poquito más a los bisnietos. Pero te hago más preguntas, Luis. ¿Quién hizo a Mónica? Yo sé que la hiciste de noche, yo sé. Pero muchos hacen los niños de noche. Entonces, ¿quién la hizo así? ¿No fue usted? Sí. Ah, entonces le pide perdón a la niña. Por haberla rechazado. Sí. Entonces pide le perdón a la niña por el rechazo. Mónica, perdóname. ¿Quiere abrazar a la niña? ¿Le ayudo? Sí. Anda, abraza a la niña. Y ahora sí mírala bien. Mírala bien. Porque te va a preguntar, ¿es fea o es linda? Es hermosa. Ahora sí estamos de acuerdo. Luis, aprovechando esta comunicación, ¿qué le quieres decir hoy a tu niña hermosa? Que la amo mucho. Te amo mucho. Que me perdones. Pero que te va a perdonar si tú no... Pues sí, que el rechazo, pero ya te lo perdonó. Que eres linda. Luis, ¿estás en la luz? Luis, ¿estás en la luz? Sí. Te demoraste para responder. ¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¿Murió muerte natural? ¿Te mataron? ¿Te mataron? ¿Accidente? ¿Qué pasó? Accidente. Accidente. ¿Y aceptaste el accidente? ¿Seguiste tu camino hacia la luz? ¿O algo te tenía retenido por aquí? No. No me pude ir. Eso es lo que yo quiero saber. No me pude ir. ¿Quién te impidió irte? Sufrí para irme. Agonicé mucho. ¿Y qué más te impidió irte? ¿Tus hijos? Mis cinco hijos. Y mi madre. ¿Cómo llama tu madre? María. María. Eso me imaginé, ¿eh? Y ya estás con tu madre en la luz. Sí. Pásala para que Mónica la salude. Mónica, saluda a la abuelita. Abuelita. Hola, abuela. Hola, abuela. Abuela, dos preguntas. Las mismas que le hice a Luis. ¿Tu nieta es fea o es linda? Es linda, porque es igualita a Luis. Ah, listo. Perfecto. ¿Y es inteligente? Es inteligente. Entonces dile eso a tu nieta. Que es igualita a Luis. Se ve que tú querías mucho a Luis. Abuela. Era la luz de mis ojos. Mi hijo mayor. Ajá. Y ahora, ¿quién es la luz de tus ojos? Tu nieta, Mónica. ¿Qué representa para ti tu nieta, abuela? Mi hijo. Representa a tu hijo. Ella es mi hijo. Sí, yo sé que tu nieta es la continuación de tu hijo. Sí, yo lo sé. Pues te voy a pedir un favor, abuela. Tu nieta quiere ir a vidas pasadas. Ella quiere saber quién fue antes. ¿Y qué relación tiene con tu bisnieta linda Vanessa? ¿Me ayudas con eso? ¿La llevas? Sí. A ver, pues, mientras yo tomo café, llévela a esa vida pasada en la que ella tuvo alguna relación con linda Vanessa. Sí. Si era de día o de noche. Un campo abierto o un lugar cerrado. Un campo abierto o un lugar cerrado. ¿Qué encontraste? Hay algo muy oscuro. ¿Es algo muy oscuro? No lo creo ver. Ah, los ciegos tampoco ven, pero ellos saben dónde están. Toca a ver si hay paredes, si puedes caminar allí. ¿Ahí? Sí. Sí, oscuro. Ajá. Pero si hay paredes. Hay paredes. ¿Allí tienes la sensación de ser hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. Joven. ¿Estás en alguna cueva o eres ciega? No veo nada. Todo es oscuro. ¿Puedes ver cómo te llamas? No. ¿Eres feliz? No. ¿Con quién vives? No sé, porque no veo nada. Yo tengo un amigo ciego que no ve nada y él sabe con quién vive. ¿Qué? avanza un poquito en el tiempo avanza un poquito en el tiempo hasta que veas algo o entiendas dónde estás. o te des cuenta o te des cuenta que él te encerró allí. porque puede ser eso o te encerrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Allí tienes frío? Tengo miedo. 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 Hay gente fea Hay gente fea Gente negra Hay gente negra fea Sucia ¿Y tú eres blanca o eres negra? Hay claridad Aprovechando la claridad observa cómo eres Estoy sucia Yo también estoy sucia Salgo Salgo de De una cárcel De una cueva oscura Hay gente fea Presos Gente sin dientes Gente fea Soy como esclava Como No sé Soy esclava Soy Arriba hay gente que me ve Que está limpia Con vestidos Vestidos Limpios Mujeres 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 De la realeza Mujeres con Con coronas Collares Collares Me llevan a algún lado Me llevan a algún lado Esas personas Esas personas me sacan Se ríen Me señalan ¿Verdad? No sé Mujeres con Mujeres con Mujeres con Estoy amarrada, estoy sucia. Gracias por ver el video. ¿Te tratan bien o mal? Estoy ahí, no me hacen nada, solo que me sacaron de algún lado y hay gente que me mira como si yo fuera un bicho raro. Recuerda que a los esclavos se les compra para los quehaceres del castillo. Ahora, están escogiendo a ver si pasas. ¿Cuánto vales? Esa mujer de la corona me está mirando. Es una mujer blanca. Observa si te escoge. Observa cómo está la mercancía. Porque tú sabes que esa mentora es para ellos una mercancía. Ya me mira fijamente, me mira. ¿Para mí qué te va a escoger? Yo no quiero que me lleve ella. Vea, mi abuelo decía, donde mande el cura no se tiene en cuenta lo que diga el sacristán. Yo no quiero irme con ella. Y cuando a los esclavos les preguntan con quién se quiere ir, que yo sepa, nunca les preguntan eso. Ni haga repulsa, que si ya ya la escogió, se la llevan, aunque sea con ella. O sea, que ni haga repulsa. Que me escoja otro, ¿ya no? ¿Que acá solo deciden los esclavos? No solo deciden, son los que compran, los que pagan. Vea, hagamos algo. Mírala a los ojos. Los ojos son el reflejo del alma, el espejo del espíritu. Mira si ella va a estar contigo en alguna otra vida. En la vida de Mónica. Va a estar. Y ya se voltearon los papeles. Ya en la vida actual, Mónica es la que hace el papel de autoridad, de mando. Eh, perdón, Mónica no. Sí, Mónica. Y ya, la realeza esa, ya le toca hacerte súbdito. O de esclava. Se voltearon los papeles, eso es todo. Pero tampoco es para que te desquites en la vida actual de Mónica con ella y la trates mal, ¿no? Tienen que reconciliar, tienen que aprender para que no se vuelvan a encontrar. ¿Tú la perdonas? ¿O quiere esperar a la vida de Mónica para perdonarla? Van a estar juntas, hasta que necesiten estar juntas. Hasta que reconcilien, perdonen o acepten. Usted decide cuántas vidas van a estar juntas. Yo la perdón. Eso sí es bonito. Entonces, negrita, perdónela. Y vaya a cumplir su misión allí en esa vida como esclava. Y aprovecha que estás allí para que tomes más cosas positivas para la vida de Mónica. Observa qué te sirve. Aceptarla a ella. Aceptación. Eso. Entonces coloca mucha aceptación. Ahora observa qué relación tenías en vidas pasadas con Álex. Búscalo y encuéntralo. Código tira, abrolia de Mónica. Código. 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 ¿Ya lo encontraste? Sí ¿Aquí eres hombre o mujer? Soy hombre Es mi papá Alice es mi papá Vida actual es mi papá ya Bueno, ya lo encontraste ¿Qué más quiere encontrar? No es mi corazón No es mi papá Bueno, sí Se ha ido a mi papá No es mi papá No es mi papá No hay papá No es mi papá No lo eighty Somos muchos hermanos. Somos muchos hermanos. ¿Eres feliz allí en esa vida? Tú sientes esa felicidad por todas partes. Por toda tu alma. ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa dimensión a Mónica en la vida actual? Que ame mucho. Ama mucho. Que perdone. Perdona. Ayúdame con eso. Eres el mismo espíritu. Y acepta. Entonces hazlo. Es más fácil así, sabiendo que eres el mismo espíritu. ¿Perdonas y aceptas? Solo que ahora estás con un cuerpo distinto. Entonces perdonas y aceptas. Sí, perdono. ¿A quién vas a perdonar? A mi hija. A mi hija. Listo. Perdónala. Esa que fue dama rica de las reales en esa vida. Entonces perdónala. ¿A quién quieres aceptar? ¿A quién quieres aceptar? A mi hija. Listo. Aceptación. Aprovechando este momento en que se está celebrando toda la galaxia, el día intercósmico del amor y el perdón. ¿A quién más quieres perdonar? ¿A quién más? A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. A mí. punto. Tenía muchos miedos. ¿Se los retiras todos o le dejas algo? No recuerdo. Todos. ¿Qué miedos tenía Mónica? A morir. Pues eso es lo que ha hecho muchas veces. De retirar ese miedo. Total. Para que ella muera feliz. Más feliz que en la lombriz. ¿Qué otro miedo tenía? A la oscuridad. Pues ya sabes de dónde venía ese miedo. Entonces lo retiras también. Sí. Total, completo. ¿Qué otro miedo tenía? A la oscuridad. A la oscuridad. Puede que en otra, pero esta ya no. Entonces lo retiras de miedo. Sí. Fuera. ¿Qué otro miedo tenía? Tenía miedo a las alturas. ¿Y ese miedo se originó en la vida actual o en la vida anterior? La vida anterior. ¿Qué le sucedió? Cae en vacío. Entonces se lo retiras. ¿O dejamos que vuelva a caer al vacío en esta vida actual? Lo retiro. Retiráselo completo. Total. ¿Qué otro miedo tenía? ¿Qué otro miedo tenía? Gracias por ver el video. ¿Encontraste algo? Entonces busca a ver si encuentras tristeza. ¿Encontraste alguna? Sí. ¿Cuál? ¿Encontraste algo? Veo a Álex. Veo a Álex. Ajá. Están quemando a mi padre. Ah, pues es una vida pasada. Están quemando a Álex. Claro, en esa vida pasada. En la que eras... Eras... A ver, un momentico. En la que eras hombre. ¿Y por qué lo están quemando? ¿Por qué están quemando a tu padre? ¿De qué lo acusaron? No sé, pero estoy triste. ¿Perdonas a los que quemaron a tu padre pensando que quemaban también al espíritu y te das cuenta que no? Quemaron fue un cuerpo, un estuche, un envoltorio, un cascarón. ¿Los perdonamos por quemar cascarones? Sí. Pero ahora sí retirar la tristeza porque ya sabes que se van a volver a encontrar. ¿Y para qué necesite la tristeza? Para nada. Retírela total. ¿O quiere guardar una puntica de recuerdo? No. No, que cuente punticas. Retíre todo. Y ahora en ese espacio donde estaban las punticas de tristeza, coloca troncos de alegría. ¿Listo? ¿Cómo quedó? Hermoso. Una belleza. Ahora busca profunda en tus vidas anteriores o en esta, el origen de los brotes en la cara. Gracias. 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 ¿Qué encontraste? Veo como mucha exposición al sol, hay mucho sol, algo como muy soleado. ¿Ayer es hombre o mujer? Soy un niño. Soy un niño, pequeño, de piel blanca, con la cara con pecas. Y las pecas se me ponen rojas con el sol. Como un niño pelirrojo que corro por el mar, por el sol. ¿Estás feliz? Sí. Ahora avance en esa vida al momento final. Quiero darme cuenta cómo mueres. Quiero darme cuenta cómo mueres. ¿Qué sucede? Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo y mis pecas se tomaron de color café. Se me queman. Me van a operar. Me van a operar la cara. Me van a operar. Muero en esta cirugía, muero en una cirugía de mi cara, muero en una clínica, hay muchas enfermeras, son como monjas, son como monjas con gorros grandes al lado de mi cama. Ya soy un, un hombre mayor. ¿Te desprende fácil ese cuerpo? Sí. ¿Vas a la luz o ya estás en la luz? Estoy viendo mi cuerpo. Ah bueno, todavía te falta subir. Veo mi cuerpo y veo sus pecas en la cara. Ya eso se va a deshacer, eso ya queda ahí, eso es el estuche, el cascarón, el envoltorio. Vete tranquilo a la luz, sube. Sí, con mucho subir, me voy elevando. Elevate, es que tú eres espíritu, tú puedes volar. Vuela. Vuela. Me voy volando. Me voy. Y cuando estés en la luz, pregunta a la luz qué relación tienen esas cositas que Mónica tenía en la cara y esas pecas que parece que se tornaron en cáncer en tu vida. Y pide permiso a la luz para retirar eso del rostro de Mónica. ¿O le quiere poner pecas a Mónica? A lo mejor le lucen y la Mónica la pecosita. No, no quiero que te... No, no quiero que te... Pide permiso a la luz y le retira eso. Déjame quitarle a Mónica. Sus pecas. No solamente las pecas de la cara, sino también los pecados del cuerpo. O sea, despecala por todas partes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hágale pues, que quede bien limpia de pecas. De las de la cara y de los pecaditos que tenga por ahí. Para que quede bien. Y de la cara y de los pecados de la cara, épique desde el plástico. La cara de la caba y devorta el lilo, le da la caba y le da una laberina. Da vez, esta caba y se agrega la caba y le da la caba. Donde la caba y le da las de la caba. Ué, que lo que se aprecia, la caba y se empiezan a la caba, Que sea, será el mismo que se aprecerá el alambre. Desde el cuarto, ya se a la caba y le da. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y luego la pregunta que le hago a todas a todas las felices. A todas las felices. Permites compartir la experiencia. Sí. Claro. A todas las felices, les pregunto. La vamos a sostener aquí. Incluso de la hipnosis, y me encantó este curso, gracias Aurelio, gracias Domenico, gracias a los que lo pusieron, porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace, tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y ahí, eso está todo junto, todo, y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo. A ustedes y a todos ustedes, que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide, invítalos a los cursos. Muy bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar lo simple, lo sencillo, como decía Alberto, que puede llegar a ser usar este método, ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas, llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente, seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes, así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo, bueno, yo no me acuerdo ya la agenda, porque hemos cambiado algo en la agenda, ¿tú te acuerdas algo? Sí, digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid, ¿y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Portugal, posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com. Y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal, o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Gracias.